Un cristiano es sal que se derrite en el vosotros, es un yo que se derrite en el tú. No disuelve en el sentido que pierde su propia identidad o su propia personalidad, no, no. Aquí es algo sobrenatural, es un milagro, un milagro que se puede ver también en la naturaleza, en lo que ocurre en la sal, y que es tan... La sal sigue siendo sal cuando no se ve, ¿no? La sal sigue siendo sal, o mejor dicho, la sal es perfectamente sal, es sal cumplida, para decir así, cuando vienen a tu boca, ¿no?, por ejemplo, y en medio de las zanahorias, en medio de la pasta, del pisto, lo que sea, no se ve como el Espíritu San, podríamos decir, y a la sal no se ve, ¿no? Pero si tú coges un trozo de sal y te pones la boca, es amargo, ¿no?, enseguida. Y también esto tiene su sentido, claramente. En los rituales antiguos del bautismo, sí, los neófitas hacían la que se decía alianza de la sal, y cogían y tomaban, y en la boca, trozos de sal bastante grandes. Si tú coges y te tomas un pedazo de sal, eso te quema, ¿no?, te quema la boca, te... Sin embargo, si te pones el pedazo de sal en el agua, que va hirviendo, para luego poner la pasta, y luego te comes una pasta, una carbonara o lo que sea, muy buena. De esta sal, podríamos decir, nadie se acuerda, si está en la justa medida. Pero es fundamental, porque si no la echa, puede estar ahí media hora, una hora o más, para hacer la salsa, cuando sacas la pasta al dente, perfecta, luego vas a poner la salsa, luego le pones parmesan, la vas a comer, y no has puesto la sal, no digo que es para tirar, pero casi, ¿no? La sal cumple con su misión cuando desaparece como sal, cuando no se ve ya, cuando se derrite completamente, cuando se desuelga completamente en el alimento, en el agua o lo que sea. Y esto lo dice los cristianos, esto lo dice a ti, hoy, lo dice a mí, y lo pone en un contexto de vosotros. Esta comunión, este amor que da sabor, y que pasa por la amargura de la cruz, pasa por el extender los brazos en la cruz, que es imagen de la sal, todos los hombres serán salados por el fuego, ¿no?, dice el Señor en otra palabra. Esta sal, que por un lado es muy fuerte, es amarga, quema, quema las heridas, ¿no?, por ejemplo, cura las heridas, destruye, si tú pones la sal en un campo, destruye todo, ahí no va a crecer nada. Pero, si la comes, disuelta en una sopa, en algo que has cocinado, o en una ensalada, o lo que sea, es fantástica, es lo que es imprescindible a todos y a la mayoría de los platos. Es la imagen, por ejemplo, de los esposos, ¿no?, que se disuelven el uno en el otro, siendo marido y mujer. Dos personas distintas, profundidas, disueltas, el uno en el otro. En un marido, un marido es perfectamente marido cuando entra en la mujer, cuando se dona completamente a ella. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que tú serás lo que eres solamente disolviéndote, derritiéndote, entregándote completamente al otro. No es porque renuncies a tus esquemas, a tus proyectos, a tus ideas, que pierdes de ser lo que tú eres. ¡Al revés! ¡Exactamente al revés! Por eso, la sal está ligada a la obediencia. La sal es obedecer. Echar sal quiere decir obedecer. Derritirse como sal, disolverse como sal, quiere decir exactamente eso. Ser obedientes a la historia. Obedientes a la palabra de Dios. Obedientes a los hechos que nos llaman a entregarnos, a trascender nuestro yo en el tú. Es una obra de Dios, es una firma de Dios. En este pequeño trocito de sal está el cristiano. Está el misterio grande del hombre. Porque el cristiano, ¿qué es? Lo dice hoy la palabra. ¿Qué es el cristiano? Es un despertador puesto en medio del mundo. Es esta ciudad iluminada puesta en el monte, Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Donde se vive según la voluntad de Dios. Donde se vive lo que un hombre es. Donde los hombres, las personas, hombres y mujeres, viudas, ancianos, niños, jóvenes, enfermos, inteligentes, menos inteligentes, no sé cómo decir, con menos capacidades. Todos viven según el plan de Dios. Según la forma en que Dios ha creado cada hombre. Por eso, cuando Pilato saca a Jesús, después de que haya sido azoteado, insultado, lo pone allí una mancha de sangre, frente a todo el pueblo, Eche Homo. Aquí está el hombre. Ese es el cristiano. Un trozo de sal. Que claro que quema. Porque cuando llega un cristiano en un lugar de trabajo, quema. Es un escándalo. Es algo que a veces es insoportable. ¿Por qué? Porque despierta como un despertador que no se para. A veces casi lo lanza ese despertador lejos de la cama porque no quiere levantarte. Pero eso sigue. Eso es. La reacción muchas veces. Por eso los cristianos son perseguidos. Y gracias a Dios que son perseguidos. Quiere decir que son sal verdadero. Que no han perdido el sabor cuando son perseguidos. Por eso dicen bienaventurados vosotros cuando os persiguen. Porque así hicieron con los profesas. Que son sal. Que han sido sal para el pueblo. Porque el pueblo tiene una misión. Porque la iglesia tiene esa misión. De despertar en el hombre, en todos los hombres, su destino. Su naturaleza. Su ser. Un hombre ha nacido para amar. Para disolverse. Para entregarse. Para derritirse en el otro. Un matrimonio. Padres con hijos. Cualquier persona en el trabajo, en el estudio. Todo para amar. Y si la gente no viene así. ¿Cómo puede salvarse? Con los cristianos. Que han encontrado Cristo. Que han encontrado la luz. Que se ha. Que lo ha iluminado. Que han encontrado esta luz. Puesta arriba del monte. En el Gólgota. Y que ha iluminado todo el mundo. Los cristianos fueron crucificados. Quemados por Nerón. En Roma. Tanto que Roma fue toda una luz. Iluminada con los cristianos. Esto es. Los cristianos. Tú y yo que estamos en la iglesia. Encontramos todos los días. Todas las liturgias. Todas las eucaristías. Todas las palabras. Todos los pasos. En la comunión con los hermanos. En la vida de la comunidad. Nos encontramos con Cristo. Que quema. Que perdón. Que está ardiendo de amor. Una luz impresionante. Como una bomba atómica. Una luz impresionante. Como cuando ha bajado la bomba atómica sobre Hiroshima. Una luz impresionante. Que destruye todo. Todo el pecado. Toda la muerte. Que destruye todas las mentiras. Y deja solamente lo que es verdadero. Lo que es verdadero. Por el amor. Su amor. Eso lo experimentamos nosotros. Somos foto menos hoy. Los cristianos son los que llevan en sí la luz. Iluminados. Iluminados. Iluminados su realidad. Iluminados sus pecados. Iluminados su incapacidad. Pero esta luz es a la vez. Luz que cura. Sal que cura. Las heridas. Es el amor de Cristo. Que de un lado. Como la palabra que dice. Que llega hasta los profundos. Las vis. Las entrañas. Y como una lama. A dos. Con dos caras. De un lado. Corta. Y de la locura. Eso es lo que estamos experimentando todos. Entonces los cristianos que viven esto. En la comunidad. En el vosotros. Entre vosotros no sea así. No dice el Señor. El mundo hace así. Pero entre vosotros no. El más grande que sea más pequeño. El siervo. Sal. Sal. Porque Cristo se ha hecho sal. Cristo era sal. Cristo es sal. Por eso dice. Vosotros sois. No vosotros seráis. No, no. Sois. Es antropológicamente. Ontológicamente verdadero. Tú ya eres. Y por eso la iglesia. A poco a poco. A poco a poco. ¿Qué hace? Que salga de ti. La creación nueva. Que es la creación original. Que es la creatura original. El Hijo de Dios. Que Dios ha creado. Y eso. Frente al mundo. Es sal. Es luz. Es luz crucificada. Es la cruz que el Señor. En la cual. Estás crucificado todos los días. Desde la cual. Como estos palos. Donde está la luz. Que ilumina las ciudades. Las calles. O lo que sea. Allí. Tú. A iluminar todo el mundo. Juntos a tus hermanos. Porque. ¿Qué es lo que ilumina? La comunión entre los hermanos. Si tú amas a tus mujeres. Porque tú en la comunidad cristiana. Esto lo has experimentado. Has experimentado el amor de Cristo. El amor de Cristo te ha. Ha traído. Te ha. Se ha apoderado de ti. Te ha arropado. Te ha. Te ha dado una naturaleza nueva. Lo que tú experimentas. Lo que tú dives. En la comunidad cristiana. Es lo que. Luego. Vives en cualquier lugar. ¿No? Lo que es la iglesia. Y dentro de la iglesia. Tu vida. Mi vida. Tu familia. Despertar en el hombre. Que es hijo de Dios. Su naturaleza. Por eso. Por eso. Por eso termina diciendo. Que la luz. Que resplandece. E ilumina la casa. Es decir. La comunidad. Es decir. La luz que es la obra de Dios. Entre los hermanos. Que resplandece. Que ilumina la casa. La iglesia. Y claro. La familia. Tu familia. Esta luz. Que está puesta. Sobre el monte. Este amor entre los hermanos. Este amor sobrenatural. Que es el perdón. Que es. Cada uno. Como sal por el otro. Hasta desolverse. Pero sin. Y cumpliendo. Su propia vida. En el amor. En el hacer. Que el otro. Sea más adelante de ti. Que sea más importante de ti. Estimando al otro. Mejor que ti. Mejor que tú. Llega al mundo. Y para que los hombres. Esta que es vuestra luz. La luz de Cristo en ti. En tu vaso de barro. En tu divinidad. Esta luz. Hace. Que los hombres. Puedan. Dar gloria. A vuestro padre. Que está en el cielo. Los hombres que son huérfanos. Que viven en el negro. El negro es el color de la muerte. El color que absorbe y destruye la luz. Entonces no se pueden ver ningún colores. Sabes que por la ciencia. Es la luz que llegando. Tocando a los elementos. Le dan la posibilidad de exprimir su color. Para decir así. Entonces son todas ondas. Olas. Electromagnéticas. Que tienes una cresta. Que tienes un pico. Y que todo esto. Se hace. En una armonía perfecta. Por eso llega a nosotros la luz. Porque la luz son olas electromagnéticas. ¿No? Pero son importantes cada fotón. Se llama fotón. ¿No? Fotones. Dos fotones. Cada fotón. Es importantísimo. Cada persona es importantísima. Para que la ola sea así. Eso es la comunidad cristiana. Que es como una explosión nuclear. Como decía antes. Es como esta. Una serie de olas electromagnéticas. ¿Eh? Que iluminan. Y que destruyen. Destruyen el negro del mundo. Para dar a todos los hombres. Los colores que cada hombre de verdad tiene. Abajo del. Del. Del negro. Como en el vestido de un cura. ¿No? Que es negro. Pero tiene el colar blanco. Es decir. La luz de los cristianos. La luz de Cristo en los cristianos. Llegando a los hombres. Hace que los hombres descubran que. Bajo del negro. Donde. Donde sean. Encerrados. Escondidos. Donde están huyendo. La muerte. De todo. De las esperanzas. Allí está la vida. La vida que. Que Dios. Ha sembrado en ellos. ¿Verdad? Por eso es la sal. Hermanos. Sal. Sal. Todavía. En Israel. Los paneleros. Usan como de. Lastras. Como. Son. Hoyas grandes. Donde ponen el sal. Que. Va dentro de los hornos. ¿Eh? Para que luego. Colando. ¿Eh? Pueda salar. A poco a poco. Los que ponen en el horno. Y cuando eso. Después de. Vario tiempo. Se. Se consume. Ya no sirve. Ya ha perdido su. Su propiedad. Se saca. Y se tira toda la calle. Eso ocurría. En el tiempo de Jesús. Por eso Jesús. Hace este ejemplo. Entonces. Si tú pierdes la primogenitura. Si el mundo. Las preocupaciones del mundo. Si. Si te dejas llevar. Si escuchas al demonio. Entonces vas a perder. Tu primogenitura. Tu sabor. Y no sirves. Vas a ser irrelevantes. Hablas con tus hijos. Y no. Ni te escuchan. No. No porque le has pinchado. Porque le has quemado. Como la sal. No. Porque no tiene sabor. Porque eres transparente. Porque tus palabras son vacías. No. Esto. Por eso necesitamos de la iglesia. Necesitamos de nuestros catequistas. Necesitamos de los hermanos que nos reprochen. Nos ayuden. Nos corrijan. Caminar como un pueblo. Vosotros. Aún hoy en día. En Israel. En Jerusalén. El alcalde. Suele acoger. Un personaje importante. Que viene en visita. De visita a Jerusalén. Dándole un poquito de sal. Es una alianza. Comer el sal juntos. Quiere decir. Entrar en la intimidad. Participar al mismo banquete. Es una alianza. Una alianza fuertísima. Es una. Es una de las cosas más importantes por un hebreo. Acoger. Hospedar. Dar su propia morada. Al peregrino. Al otro. Bien. Esa es la misión de la iglesia. Cristo. Como en la visión del apocalipsis. La Jerusalén celeste. La Jerusalén donde no habrá lágrimas. Donde no habrá luto ni muerte. Donde todas las cosas son nuevas. Y es la comunidad cristiana donde empieza todo eso. Porque baja del cielo. La visión de Juan. En el apocalipsis. Allí. El Señor. Te da la sal. Toca. A tu puerta. A tu vida. Él. Quiere ser. Tu huésped. Y te dice. Dame tu sal. Dame tu amarillo. Dame tu vida. Y yo te doy mi sal. Mi amor. Me derrito. Me disuelvo en ti. Me doy de comer a ti. Completamente. Eso que se experimenta en la iglesia. Los cristianos lo hacen de cara al mundo. Abren estas puertas. Dice que nunca se cierran. La puerta del cielo. Nunca se cierran. Porque es el santo monte donde todos los pueblos irán a la casa de adoración. Esa misión a gentes. Ser sal en la zona. Dicen las camillas de misión. De los presbíteros. De todo el pueblo de Dios. De todas las comunidades. En Madrid. En Barcelona. En Lima. O donde sea. Ser esta ciudad abierta. Para entregar a los hombres la sal. Nuestra vida crucificada para ellos. En una alianza nueva y eterna en Cristo. Para que todos los hombres puedan volver a Dios. Puedan conocer a su Padre. Que hay un destino. Que se ve. Que desplandece en la luz de la Pascua. Que es la luz de la iglesia. El destino eterno para el hombre.